de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A nombre de este gran equipo de los Nicolaitas le estamos saludando. Sean ustedes bienvenidos nuestros amigos que nos sintonizan en Radio Nicolaita. También un cordial saludo. Y ya iniciamos con carácter universitario. El rector de la Universidad Michoacana ha mandado este mensaje a toda la comunidad universitaria, en particular a los integrantes del Sindicato de Empleados de la Universidad Michoacana. La información es la siguiente, es lo que él nos comenta. Distinguidas trabajadoras y distinguidos trabajadores administrativos y manuales de la Universidad Michoacana, los saludo con gran afecto. Me dirijo respetuosamente a ustedes para darles cuenta de los avances que llevamos en la negociación contractual de 2016 con nuestro Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana. Reconozco el excelente papel que está haciendo en esta revisión la comisión correspondiente. De las 27 violaciones al contrato colectivo de trabajo que nuestro Sindicato depositó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, hasta la fecha 13 de abril hemos resuelto 21. El resto también está concluida y en vías de entregarse en la siguiente reunión a la Comisión Revisora. Destaco por su importancia el inicio de obra en Uruapan, la autorización de pagos pendientes por guardias y tiempos extraordinarios y lo referente a la cláusula transitoria novena del contrato colectivo. El lunes pasado hice entrega de manera formal del ofrecimiento salarial 2016. También hice una cordial invitación para acudir conjuntamente a SOEUM y Universidad Michoacana ante el Gobierno del Estado para continuar con las gestiones que nos permitan mejorar el ofrecimiento salarial. Tenemos las puertas abiertas de nuestro Gobierno. Agradezco el interés y la voluntad de apoyar a nuestra Universidad que tiene el Gobernador, el Ingeniero Silvano Aureoles Conejo y el Secretario de Gobierno, el licenciado Adrián López Solís en el marco de la autonomía universitaria. Estoy confiado en que SOEUM y autoridad acudiremos ante nuestro Gobierno para ser escuchados, para hacer los planteamientos correspondientes, así como los compromisos y alcanzar los acuerdos que nos permitan el máximo beneficio para nuestros trabajadores administrativos y manuales. Los invito a seguir trabajando intensamente con la responsabilidad, la atención y el respeto con que nos hemos conducido, sin exclusiones y en un marco que nos permita seguir adelante en beneficio de los miles de estudiantes nicolaitas y en beneficio de Michoacán. Me reitero a sus apreciables órdenes y les comento que he dado instrucciones precisas para que mi equipo de trabajo siga manifestándose y conduciéndose con respeto en esta negociación. Los saludo nuevamente con afecto. Diálogo y respeto. El rector Nicolaita Medardo Cerna rindió protesta para incorporarse al Consejo Estatal de Seguridad Pública, el cuerpo consultivo, que contribuye con la autoridad de Michoacán a la recuperación de la paz y la estabilidad en el territorio estatal, así como a la recomposición del tejido social. En sesión ordinaria del Consejo, el gobernador Silvano Auroles Conejo tomó la protesta de rigor a los nuevos integrantes de este organismo, a quien agradeció la deferencia y se comprometió a asumir la responsabilidad de este cargo y hacer aportaciones a favor de la sociedad michoacana. Esto es lo que ocurrió la semana anterior. Quiero comentarle, por otra parte, que en la Facultad de Medicina y Ciencias Biológicas se recibió ya la constancia del nivel 1 de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Las instituciones de educación superior deben mantener de manera obligada su currícula académica actualizada, ya que tanto los padecimientos, su transmisión y mutación, así como la tecnología de vanguardia para su atención van cambiando constantemente, por lo que el objetivo de las facultades de medicina debe ser formar con calidad a médicos expertos en su especialidad que se desempeñen en el campo profesional de manera óptima, destacó la directora de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Silvia Hernández Capi. Durante la ceremonia en la que se recibió de manera simbólica el documento que acredita hasta el año 2021, la licenciatura en médico cirujano y partero de la Universidad Michoacana, con el nivel uno de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior a C-CIES, el rector medador Sena González afirmó que se trata de un logro colectivo y meritorio de la facultad. Con la asistencia de la secretaria de Educación, Silvia Figueroa Zamudio, quien acudió con la representación del gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, al evento, Sena González elogió el quehacer de profesores, alumnos y personal administrativo, que les llevó a obtener este reconocimiento de calidad, el cual contribuye a que la Casa de Hidalgo se sitúe entre las 10 mejores universidades del país. El rector Nicolaita hizo un reconocimiento y agradeció a las instituciones gubernamentales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISTE, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y a la Secretaría de Salud en el Estado, el acompañamiento en la formación de los alumnos de la licenciatura en médico general y partero, además de quienes como profesores y alumnos tomaron parte de este proceso de ingreso al nivel uno de los CIES. La responsable de la coordinadora del programa CIES en la facultad, Marta Sánchez Pérez, recordó las diferentes etapas por las que pasó la comunidad de la licenciatura de médico general y partero, las cuales implicaron atender cuatro ejes con 10 temas y 61 indicadores diferentes, además de incluir en su discurso un agradecimiento tanto al rector como al coordinador de evaluación de programas educativos de la Casa de Hidalgo, Antonio Ramos Paz, por el acompañamiento durante todo el proceso que inició el 29 de octubre del 2013. Parte importante de esta ceremonia llevada a cabo en el auditorio de la facultad fue la entrega a 45 integrantes profesores, alumnos y la propia directora de reconocimientos por su labor para lograr el nivel uno de CIES. Amigos, hacemos esta breve pausa. Regresamos a Los Nicolaitas. El uso de las nuevas tecnologías en beneficio de la comunidad y del medio ambiente y la vinculación de la universidad-empresa fueron algunos de los objetivos de este primer simposio nacional de vehículos eléctricos. ¿Esto es lo que ocurrió? La importancia de la industria automotriz en México es trascendental. Se ha colocado como el quinto país exportador, el primer proveedor a Estados Unidos. Cuenta con 700 mil empleos y es el séptimo lugar como ensambladora de vehículos con una producción anual de 3 millones y para el año 2020 se espera incrementarla a 5 millones. Por ello, la vinculación universidad-empresa es fundamental para formar especialistas en el área de investigación y formación de recursos humanos para la creación y certificación de laboratorios. Así lo dijo Luis Gabriel Torreblanca Rivera, director adjunto de Desarrollo Tecnológico e Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. No podemos dejar de ver que esta importante industria está en el sentido que tendrán a las compañías globales, y la industria local, la industria que se encadenan a todos ellos, pues es fundamental y es lo que se espera de la generación de conocimiento que ustedes están haciendo, la generación ya se mencionó aquí, de las empresas de base tecnológica que permitan tener una mejor participación en el mundo. Al hacer uso de la palabra, el secretario académico Jaime Espino Valencia de la Universidad Michoacana dijo que el impulsar este primor simpulso nacional de vehículos eléctricos es gratificante para la Casa de Hidalgo, ya que contribuye en la sociedad, el medio ambiente y la necesidad de dar un equilibrio, y dijo así sobre la vinculación empresa-universidad. Contribuir hacia la sociedad en las tecnologías, con contribuir a la sociedad pero también en el cuidado de muchos de nuestros factores como es el medio ambiente. El medio ambiente está muy necesitado del grado que le damos, de cómo lo llevamos, pero sobre todo que implementamos. Y para ello debemos buscar estrategias que contengan precisamente un equilibrio, una sinergia de operación. Que lo que creemos o que lo que creamos pueda revertirse de manera amigable al medio ambiente. Que pueda consumirse de manera amigable al medio ambiente. Tenemos que despertar la inquietud de la innovación, pero también del reciclo, la observación y la aportación que derive de esta innovación. El coordinador de este primer simposio nacional, Norberto García Barriga, dijo que esta es la primera vez que se realiza este tipo de eventos en el país, lo que coloca a la Casa de Hidalgo como un impulsor de este tipo de eventos, donde además de conferencias maquistrales, mesas redondas y exposición industrial, los participantes pudieron realizar pruebas de manejo y conocer de manera cercana estos vehículos. Por otra parte, la Facultad de Odontología celebró su aniversario con un acto y un ciclo de conferencias de actualización para la comunidad. ¿Cómo es que festejó la Facultad de Odontología? Con las carreras que ofrece la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el área de la salud, se contribuye al fortalecimiento de ese sector en el Estado y a procurar el bienestar de los michoacanos, aseveró el secretario académico Jaime Espino Valencia, durante el acto central de aniversario de la Facultad de Odontología de la Máxima Casa de Estudios. Con la presencia del secretario de Salud en el Estado, Carlos Aranzadonis, y de la presidenta de la Asociación Dental Mexicana Egresada de la Facultad de Odontología, Alma García Godínez Morales, Jaime Espino, representante del rector, Nedar Rosera González, hizo hincapié en que la odontología, al igual que otros estudios en el área de la salud, es fundamental para el nivel saludable, ya que fomenta una cultura de prevención e higiene entre los ciudadanos. Jaime Espino felicitó al nombre del rector de la Casa de Hidalgo a la comunidad de la facultad por celebrar con la realización de un ciclo de conferencias odontológicas, ya que la actualización es una parte fundamental de todo profesionista, y es bueno acostumbrarse a que el conocimiento cambia constantemente, por lo que se congratuló de que también la planta docente de la facultad haya participado activamente en este evento. Por su parte, el director de la facultad, Alejandro Larios Trujillo, agradeció la presencia de varios directores de instituciones nicolaitas relacionadas con la salud, Anacel Anguiano Morán, Gabino Esteves Delgado, Raúl Ernesto García Rodríguez y María de la Luz Sánchez Plaza, de las facultades de Enfermería, Químico-Farmacobiología, Psicología y la Escuela de Enfermería y Salud Pública, respectivamente. Recordó que la facultad de odontología nació con una sola cátedra, relacionada con anatomía descriptiva y 16 egresados de primera generación. Hoy, 62 años después, dijo, la facultad cuenta con 3,600 alumnos, 200 profesores, 100 trabajadores administrativos y cuenta con 12 especialidades y 5 diplomados. La Casa de Hidalgo mantiene una agenda con el Gobierno del Estado para la ampliación de la cobertura educativa nicolaita. Esto a través de la apertura de las nuevas licenciaturas y nuevos espacios educativos. Vayamos a la nota. Con el Gobierno del Estado tenemos una agenda común y esa agenda común va en favor de la educación superior de los michoacanos. Así que, además de hacer los planteamientos propios de la negociación con el SUOM, estuvimos también discutiendo asuntos que tienen que ver con la ampliación de la cobertura de educación superior, que tienen que ver con programas educativos de interés para la sociedad michoacana, como el de seguridad pública y ciencias forenses, y que tienen que ver con la instalación de diversos nodos de educación a distancia. Ya instalamos el primero en Arteaga, vienen cinco nodos más, cinco nodos más. Vamos a instalar uno en Zacapo, otro en Ario de Rosales, uno más en Aquila, otro más en Marcos Castellanos, y si no recuerdo mal, el quinto va a ser en La Piedad. Quiero comentarle que el Instituto de Investigaciones Históricas realizó la tercera gran feria de libro y fue en un par de días donde jóvenes nicolaitas conocieron las diferentes propuestas editoriales que se publican en el país, así como tener acceso a libros que pueden ser de fácil adquisición. Libros también que pueden ser complicado buscarlos y los encontraron a precios especiales con descuentos importantes de las diferentes dependencias de educación superior en el país. Había de historia regional, de historia patrimonial, de historia latinoamericana, todos tenían hasta un 75% de descuento. Esto es lo que ocurrió aquí en los pasillos de Ciudad Universitaria. Por otra parte, le comento que con la reapertura del núcleo de atención fiscal del sistema de administración tributaria, profesores, investigadores y empleados nicolaitas podrían realizar ya su declaración anual. Esto es el módulo del SAT. Con la participación de estudiantes de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas se abrió nuevamente el núcleo de atención fiscal del sistema de administración tributaria que se ubica dentro de las instalaciones del sindicato de profesores de la Universidad Michoacana, donde catedráticos, investigadores y empleados nicolaitas podrán realizar su declaración anual. El rector Medardo Cerna González dijo que la universidad trata de reforzar entre los estudiantes la participación ciudadana y esta actividad es una de ellas. Uno de los puntos claves que trata la universidad es reforzar no únicamente nuestros estudiantes sino también en toda la comunidad nicolaita es la participación ciudadana y muchos de los aspectos que tienen que ver con la participación ciudadana se trata de derechos y también se trata de obligaciones. Uno de los objetivos es promover la cultura fiscal para contribuir al bien común que significa el pago oportuno y correcto de nuestros compromisos tributarios. Esta es una obligación que quitará un pendiente sin mayores contratiempos ya que los jóvenes nicolaitas estarán apoyando para realizar los trámites bajo la supervisión de profesores. La doctora Virginia Hernández Silva directora de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas mencionó que con este módulo se da continuidad a los trabajos de anteriores años y dijo que ahora el gran reto es superar la meta de 680 contribuyentes atendidos en el 2015. Este núcleo estará abierto en horarios normales de oficina. Es momento de hacer una pausa. Regresamos con el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bienvenido a virtual.lad una solución para estudiar y aprender matemáticas de lo básico a lo avanzado. Aprende con nosotros desde nivel primaria, secundaria y nivel medio superior. Después de visitarnos tus calificaciones no serán las mismas serán mejores. Es totalmente gratis. Y en más de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas ellos preparan una serie de actividades deportivas, culturales y sociales en torno a su aniversario. Serán 55 años. Con motivo del 55 aniversario de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Comité Organizador de los Festejos ha preparado una serie de actividades académicas, deportivas, culturales y sociales. Por tal motivo y con el propósito de crear una sana convivencia entre la comunidad que conforma la institución, invita a todos los alumnos, maestros y administrativos a participar en los torneos de aniversario de fútbol rápido, basquetbol y voleibol que se llevarán a cabo los días 18, 19, 21 y 22 de abril en las instalaciones del Crumbag. Los torneos estarán divididos en dos ramas, varonil y femenil, y los interesados en participar y las finales se realizarán el día 29 del mismo mes donde se premiarán los tres primeros lugares en las diferentes disciplinas. La invitación queda abierta para todos los interesados. Desde esta semana la Universidad Michoacana cuenta con la red de enlaces académicos de géneros, esto encaminado a promover la transversalidad de la equidad de género, la no violencia en todas las instituciones. El rector Medardo Cerna al hacer uso de la voz dijo que la Casa de Hidalgo tiene la principal herramienta para formar nuevas generaciones a quien hoy somos parte de esta comunidad. Nicolaita en esta responsabilidad es para elegir una forma de actuar diferente con respeto, cuidado, tolerancia y con reconocimiento. De este modo dio nombramiento a 30 enlaces académicos coordinados por la doctora María Eugenia Romero Olvera. Felicidades. En otras cosas el próximo día es el 4 de mayo se va a realizar la décima segunda edición de la Olimpiada Estatal de Lógica. Esto será en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Aquí le tenemos los detalles. Con el objetivo de incentivar en los estudiantes de nivel medio superior y superior el interés y el estudio por la lógica tomando en cuenta que esta proporciona una formación como ciudadanos críticos miembros de una sociedad que valora las prácticas y objetivos democráticos. Se realizará la 12a edición de la Olimpiada Estatal de Lógica que se llevará a cabo el próximo 4 de mayo y que tendrá como sede la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Casa de Hidalgo. Jesús Castañeda, vicepresidente de la Academia Mexicana de Lógica, agradeció a nombre de la presidenta de esta institución que necesita de Jesús Miganjos la hospitalidad a la Universidad Michoacana. Destacó que este tipo de competencias provoquen a los estudiantes el desarrollo de sus habilidades de pensamiento, lo que les permitirá ser en un futuro mejores ciudadanos capaces de comunicarse de manera libre, de tomar las mejores decisiones y de cuestionar las de los demás. Recordó en conferencia de prensa que Michoacán participa en el evento desde el año 2005, donde se ha destacado como una de las entidades con mejores resultados a nivel nacional, ubicándose en el segundo lugar en la obtención de medallas. El coordinador de bachillerato de la Casa de Hidalgo, Martín Paso Hurtado, señaló la importancia que tiene seguir motivando a los estudiantes a adentrarse en esta disciplina que forma parte del esquema de su formación durante los primeros dos semestres, impulsando la difusión, promoción y participación activa de los jóvenes bachilleres. Además, dijo, es de gran importancia que se haya extendido también al área de licenciaturas, ya que hay carreras donde la lógica desempeña un papel fundamental en su formación. Por su parte, la directora de la institución anfitriona, Elis Espinoza Juárez, se dijo orgullosa de que la Facultad de Ingeniería Eléctrica haya sido elegida como sede de la Olimpiada Estatal de Lógica, como una fase preliminar para la 13ª Olimpiada Internacional, a realizarse el 24 de septiembre del presente año en la Universidad de Guadalajara y que recibirá a una gran cantidad de estudiantes del nivel bachillerato y licenciatura. Ya viene el Tianguis de la Ciencia. ¿Recuerdan? A lo largo de estos años, puntualmente, cada año, le damos cuenta qué es lo que realiza el Tianguis de la Ciencia. Por ello, le presentamos este reportaje. Se va a realizar, como lo acaban de mencionar, la 26ª edición del Tianguis de la Ciencia. Es una actividad que se viene realizando de manera ininterrumpida. Queremos proyectarle a la sociedad esa relación que debería ser inseparable entre cultura y ciencia. La ciencia es un elemento muy acabado de la cultura, de la sociedad y esto es algo que queremos reflejar. Es así que el objetivo de la ciencia es el conocimiento que nos permite entender mejor el mundo que nos rodea. Y es así a partir de todo este contexto mencionado en donde se encuentran los objetivos del Tianguis de la Ciencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Divulgar el conocimiento de una manera accesible e interesante. En este esfuerzo participan investigadores, profesores, alumnos y trabajadores universitarios. Quien es de manera entusiasta con su creatividad y habilidades exponen en pasillos de Ciudad Universitaria demostraciones ingeniosas y didácticas sobre la importancia del estudio y la investigación para encontrar conocimientos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población michoacana y de nuestro país. Cabe destacar que se ha logrado durante un cuarto de siglo realizar de manera ininterrumpida el programa, siendo visitado por alumnos de escuelas de educación básica, media y media superior, procedentes de todo el Estado, quienes acuden en un grupo o en familia a Ciudad Universitaria. Amigos, antes de poner punto final, queremos invitarlos a visitar la exposición Pinceladas de Libertad. El autor es el maestro Aldo Martínez González Torres Torres. Está esta exposición en las instalaciones del Centro de Información de Arte y Cultura, el SIAC, que está ubicado físicamente a un lado de la Torre de Rectoría. Ahí lo esperamos, Pinceladas de Libertad. No se pierda la oportunidad de apreciar esta obra, estas acuarelas y estos óleos extraordinarios del maestro Aldo Martín González. Ponemos ahora sí punto final. A nombre de este gran equipo yo me despido, soy Areri Sánchez y lo esperamos la próxima semana aquí en Los Nicolaitas. ¡Gracias! ¡Gracias!